¿Qué tal? ¿Cómo están? Así es. Aquí hay cientos de personas que están haciendo fila y algunas otras ya directamente adentro comprando entradas. Hay dos sectores distintos. Ahora están viendo la fila de los socios, es decir, las personas que han comprado la cuota social semestral o anual y que hoy tienen la posibilidad de comprar entradas porque lo que hicieron es comprar la cuota, insisto, social, que los acredita como socios, pero no tienen las entradas. Ellos pueden comprar entradas para todos los sectores, o sea, platea, popular, etc. Y hay otra fila en donde hay personas que no son socias y pueden comprar solamente plateas. Esto generó recién algunas tensiones porque entendían los socios que deberían tener prioridad respecto a los no socios. Ahora van a ver la otra fila que está acá del otro sector. Ellos son también los que estuvieron pasando y pueden comprar las entradas solamente plateas. Entonces, claro, los que dicen que son socios dicen me van a comprar mi espacio a mí y me voy a quedar sin poder ingresar. Más allá de eso, hay mucha expectativa, mucha alegría, ¿no? Por el hecho de que Atlético volvió a ganar el partido pasado con Racing de visitante, una parada dura, difícil. Está en el puesto 24 de la tabla y va a recibir al primero, el River de Demichelis, que solamente perdió dos partidos y ganó 11. Y es indiscutidamente el mejor equipo de este torneo. Vamos a hablar ahora con algunos de los socios que, como decíamos recién, estaban un poco molestos por esto de sentir que la otra fila avanza más rápido y los deja quizás sin las posibilidades de comprar su platea. Es así, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, mirá, ahora estamos acá haciendo la fila y primero, bueno, tienen toda la prioridad los no socios que no pagan una cuota al año ni nada, ellos entran primero que nosotros. ¿Cuánto pagaste vos anualmente para ser socio? 18 mil pesos, 36 mil pesos las dos cuotas sociales, todo el año completo, para que uno venga y primero pasen aquellos de la platea. Cuesta comprar las entradas, ¿no? Y sí. ¿Y los valores? Y sí, el valor está caro, digamos, te combinas a ser socios. Por ejemplo, ellos le están cobrando 9 mil pesos, 10 mil pesos los que no son socios. Hay muchos que sí, hay algunos de campeón atlético, pero otros dudos que sean de atlético, otros de Mercedes River seguramente. Ellos tienen prioridad primero, digamos, que nosotros. Acá toda la gente está esperando, yo voy a la platea, ellos le están vendiendo al mismo lugar a la platea a la gente, ¿qué pasa si esa gente me quita el lugar a mí? Es lo primero. No puede estar quitando este lugar, hoy tendría que haber sido de socio nada más. Muchas gracias, ¿tu nombre? Leandro. Leandro, bueno, entonces, claro, esa es la molestia que hay un poco, pero de a poquito ya se va agilizando el proceso de que ingresen personas. Nos dijeron que a las 6 de la mañana empezaron a llegar hinchas acá, a las 10 abrió la venta y se va a extender, atención, hasta las 20. Eso es importante, solamente hoy van a vender de esta manera, mañana y el viernes, desde las 10 de la mañana, el jueves y desde las 12 del viernes, se van a vender todos los tipos de entradas en la Liga Tucumana. Es decir que hoy solamente socios acá que pueden comprar todos los tipos de entradas, ustedes están viendo los precios, y del otro lado no socios que compran platea. Mañana puede venir cualquier persona, sea socia o no socia, y compra también en cualquier parte del estadio. Vamos a hablar con los hinchas para preguntarles, bueno, cómo la ven al partido con River, este River de Davichelli, que como les decíamos, bueno, viene casi, te diría, invicto. A ver, buenos días, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Javier. ¿Ansioso por el partido? Sí, 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 un poco embolado porque estábamos a casa hace rato haciendo cola a los socios, y le dieron prioridad a las gallinas, o sea, cada 10 gallinas. ¿Las gallinas, o sea, los no socios, usted interpreta que son hinchas de River? Sí, no, tengo que entender que son gallinas porque cuesta 10 mil la platea, y es para no socios. O sea, este es el día de socios, y los pusieron a los no socios a que vengan a comprar entradas a 10 mil pesos. Una tontera, o sea, supongo que son, han pasado unos cuantos con entradas, igual, con la gorrita, con la camiseta, bueno, no hay problema. Este, no, no, estoy en contra de que le vengan entradas, pero que lo blanqueen, y que le hubieran vendido una mañana, ¿no? Hoy, estamos acá hace como una hora. ¿Cuánto es? ¿Hace una hora te esperamos? Y hace más de una hora que estamos esperando, y está avanzada despacio, y ya que tal, 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 hacen entrar. Es más, yo vengo a comprar la prida, pero hay gente que viene por platea, para cuando llegue su turno, ya están todas ocupadas. O sea, si quedará alguna, es el problema. Esperemos que consiga. ¿Resultado posible para el viernes, o deseado? Y yo creo que podemos ganar, pero, o sea, tenemos que, el árbitro ya sabemos que es de ellos. ¿Por qué? Y porque siempre nos bombea a nosotros cuando viene con los porteños, pero es que juega inteligente, es juega inteligente. Por ejemplo, cuando vino Espinosa, sabíamos que no iba a bombear. Entonces, no podés ir con una plancha, o sea, sabemos. Hay que ser inteligente en cada jugada. Hay que ser inteligente. Yo digo que, lo que, o sea, vamos a, es River, o sea, solo nos puede ganar River. Pero, después, digamos, no, perdimos por un penal. Si sabemos que nos pueden, digamos, a River le dan pena en todas las partidas. Sabemos que River tiene un penalcito, entonces tratemos de hacer la que tengamos. Nada de firulete, concreto. Fuerte al medio. Perfecto. Muchas gracias. ¿Su nombre? Sí, te explico. Venimos en levantada. Si ponemos la actitud que hemos puesto contra Racing, gana Atlético. ¿Se ilusiona? Sí, más vale. ¿Resultado? El fútbol, la mayor parte del fútbol es un estado de ánimo. Si se levantan con las pilas, las piernas, pueden ganar. La sensación de que en los últimos partidos daban el pago a la pelota y se iba afuera, y ahora entró con Racing, ¿no? Más vale, más vale. Sí, también la suerte tiene que acompañar, obviamente. A veces se crean situaciones y la pelota no quiere entrar, va la caprichosa. Pero dos a uno me aventuro a dar un resultado. Y otra cosita aparte, la gente que está haciendo cola allá, los no socios, ellos no vienen nunca a la cancha. Y yo vengo acá a la cancha antes de que, ¿sabes qué? De Aprende a Caminar, ya mi viejo me traía a la cancha. ¿Cuánto está esperando hoy? Y ya hace más de una hora, hora y media. Escúchame, le dan prioridad a la gente que no viene nunca a la cancha, que son de River, no sé de quién son. Creo que eso es injusto para el socio, porque con el socio se mantiene el club. ¿Me entiendes? Lo hacen el mismo día, todo el otro partido, primero un día al socio y al otro día a los no socios. Y ahora ponen los dos a la misma vez, el mismo día. ¿Por qué? Porque la entrada para el no socios sale de 10 mil pesos. Entonces lo hacen con todas las pijoterías. No sé si la comisión directiva, el presidente, quieren que uno es tonto. Pero uno no es tonto, ¿me entiendes? Uno se da cuenta cómo viene esto. Y creo que la mano no es así. Si yo vengo todos los partidos, yo sufro, yo lo amo es atlético, hermano. ¿Me entiendes? Es lo que se repite acá en toda la fila, ¿no? Toda la fila dice lo mismo, plantea lo mismo. Vale, sí, más vale. O sea, no le importa nada al socio. Para mí el socio tiene que tener prioridad todos los partidos, ¿no? Porque venga River. ¿Cuánto paga usted semestral o anual? Yo pago ahora el semestre la... Las cuotas sociales. Claro, las cuotas sociales. No pago todo el abono de... Claro, porque con entrada es mucho. Porque hay partidos que a veces no puedo venir a ver, ¿me entiendes? Pero por lo general vengo el 99% de los partidos. Es una injusticia lo que están haciendo. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, pibe. Bueno, está entonces un poco la palabra de los hinchas. Uno entiende el enojo, ¿no? Porque claro, muchas personas al principio del año destinaron parte del presupuesto, de lo que tenían que gastar y demás, para la cuota social, con la idea de tener justamente para este tipo de partidos, además del resto de los partidos, por ahí la preferencia y lo que están entendiendo es que no está siendo así y que la fila de no socios, ellos señalan, son hinchas de River o neutrales que simplemente quieren venir a ver y no se sienten priorizados. Y además sienten que van a perder lugares porque los hinchas de River o los no socios, como quieran, pueden comprar solamente plateas. Entonces, el no socio que está esperando dice, me voy a quedar sin la posibilidad de comprar mi platea. Exactamente. Bueno, vamos a ver ahí qué se resuelve, Mati. Muchísima gente, estamos viendo. ¿A qué hora arrancó la venta de entrada? Son las once y media. A las diez de la mañana estaba previsto que inicie, pero hay personas desde las seis de la mañana y se escuchan gritos de quienes están al final de la fila de socios diciendo, por favor, háganos pasar. Estamos nosotros primero y piden prioridad. Esa es la fila de socios. Bueno, te quedás ahí un ratito vos. Mirá qué larga la fila, claro. Mucha, mucha gente. Es que concentra muchísima atención el partido de este viernes. Reiteramos, nueve y media de la noche va a jugar Atlético con Río.